Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2022. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los Días Santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco, desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! Himno Eucarístico Pange Lingua Escrito por Santo Tomás de Aquino Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de la Virgen, Rey del Universo, para salvar al mundo, dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen, y, acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los doce para su alimento. La palabra es carne, y hace carne y cuerpo, con palabra suya, lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe, si existe corazón sincero. Adorad, postrados, este sacramento. Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder. Y el reino al eterno Padre, con el Hijo eterno y el Divino Espíritu, que procede de ellos. Amén. 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 Amén.